Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a hablar de una noticia que salió la semana pasada, sí, Grondon y Kyogre Primigenio, pero no hablé de ella acá en este canal y quiero ya aprovechar la movida que ya este fin de semana se viene Kyogre y el próximo fin de semana se viene Grondon. Vamos a hablar un poco de sus counters, si sirve tanto para PP, si sirve tanto para James y Reds, etc. Si son buenos poques, lo que sea, así que vamos con el video. Bien, vamos a hacer un repaso general del evento en sí, para el que no lo sepa, este domingo 17 de marzo a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde vamos a tener el Ray Day de Kyogre Primigenio. Creo que es la primera vez que tenemos un Ray Day de Kyogre Primigenio, me parece que sí, me parece que sí. Los bonos del evento van a ser los mismos de siempre, pero básicamente Kyogre va a estar apareciendo más frecuente en los gimnasios. Vamos a recibir hasta 5 pases adicionales, o sea, 5 pases gratis, más los 2 del día anterior, ya que estamos en la temporada, nos dan 2 pases gratis. Si no guardamos los 2 pases del día anterior, o sea, del día sábado, los sumamos a los 5 pases que nos dan el otro día, ¿ok? Tendríamos 7 pases para poder hacer 7 Kyogres. Después, más probabilidad de encontrar un Kyogre Vario Color, o sea, un Shiny, y el límite de incursiones nos aumentará a 20 desde el domingo 17 hasta el lunes 18 de marzo. Así que si sos un jugador de pases remotos, es bueno que lo sepas. Después vamos a tener como siempre un ticketcito para el evento de 5 dólares, que nos van a dar hasta 8 pases, más probabilidad de conseguir caramelos raros, 50% de experiencia, y doble polvo estelar por incursiones. Si tienen 5 dólares y quieren aprovecharlo, haya ustedes. Yo, en lo personal, no lo voy a comprar porque me parece que no vale la pena, pero en fin, depende de la manija que tengan ustedes por conseguir al Kyogre o Grondon Primigenio. Shiny, por cierto. Después, el día de incursiones de Grondon va a ser el sábado 23 de marzo, y vamos a tener los mismos bonus que vamos a tener con Kyogre, la misma entrada, así que no hay mucho que decir acá. Dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco de los counters, cómo derrotarlo, cuántas personas necesitamos, etc. Así que vamos a pasar a otra pestañita que tengo por acá ya prearmada, digamos, me separé todo, me dejé todo ordenadito. Y vemos acá que vamos a necesitar, esto es lo bueno de esta página, porque va a tener que está todo abajo en la descripción, por supuesto. Lo que me gusta de esta página es que te dice, aproximadamente, dependiendo de cada Pokémon que tenga cada uno subido, cuántos entrenadores necesitas para poder bajar un Pokémon. En este caso, Pokébatter nos dice que tenemos una dificultad de 4,55 personas, o sea, 5 personas, básicamente, para poder derrotar a un Kyogre primigenio. Pero sí, por supuesto, es una pelea bastante difícil, entonces vamos a necesitar 6 o 7 como para estar un poco más seguros. Esto, por supuesto, todos los Pokémon subidos al nivel 50, con toda la amistad, con todo, ¿no? Esto siempre te va a marcar lo mejor de lo mejor. Es débil al planta y al eléctrico. Ya está, planta eléctrico, no tiene más debilidades, no tiene otras cosas. Y si seguimos bajando por acá, vemos que acá van a aparecer tus counters. El Megazeptal siendo el mejor counter que va a tener Kyogre primigenio. El siguiente va a ser Kartana, Sarude, que por cierto hice un video sobre el ticketente Sarude, si lo queréis ver, se lo dejo por ahí. Y Megavidasaur, Raikou Oscuro, Circuitry, Magneson, Electivire, Secro, Magnetic, Tangro y así hasta el infinito y más allá, ¿no? Hay muchos, muchos, muchos counters, pero bueno, en sí, como equipo de C que podemos llevar, lo más aconsejable es armarse estos que son como los recomendados. Después, por supuesto, tenés estos Pokémon. Te puedes armar otros, pero siempre que sean el tipo planta o el tipo eléctrico. Pasemos al Grondon primigenio. Y el Grondon primigenio acá vamos a necesitar menos personas para derrotar al Grondon primigenio, sino vamos a necesitar unas tres personitas. Él se puede derrotar con tres entrenadores, con los mejores counters, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para estar seguro, yo siempre digo un cuatro o cinco. Siempre lo que te dice PokéBattler, dependiendo con quién vayas a jugar, el Rayday o lo que sea, siempre uno o dos o tres entrenadores más de lo que dice PokéBattler. Si tenés un nivel 40, 40 y cortos, dos o tres más para arriba, siempre. Después, las debilidades. Vamos a tener debilidad al agua, que es debilidad doble al ser fuego y al ser tierra. Por esto es que se puede bajar más fácil que Kiogre. Kiogre solamente es agua. Y también va a tener la debilidad a tierra, ¿no? Por supuesto, por el tipo fuego. Vamos a seguir bajando. Y acá los mejores counters que tenemos para Grondon primigenio es el Mega Sunpert, el Primal Kiogre, o sea, el Kiogre primigenio. Mega Blastoise, Mega Blastoise interesante, Mega Blastoise, Shadow Kiogre, Mega Gyarados, Gyarados oscuro, Shadow Swampert, Frey Gator, Kiogre, Swampert, están en todos lados. Swampert, lo podemos ver ahí, que está en todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Estos serían todos sus counters para poder derrotar más fácilmente a Grondon primigenio. Yo les recomiendo siempre tener los seis primeros armados. Bueno, en este caso, uno, dos, tres. Es que el problema es, si tienen que elegir una Mega, por supuesto, elijan la Mega de Mega Swampert, si es que tienen una de buena IV para subir, tú vas a Mega Swampert. Si no, bueno, las otras Megas también son bastante, bastante buenas. Ahora vamos a pasar a lo que es PvP, que vamos a tener acá en la Great League. Vamos a ver, sinceros, en la Great League no es que haga la gran cosa. Están puestos 573, acá lo tenemos en el oscuro. Y la única forma de poder conseguir a este Kiogre, básicamente, es con una misión que nos dieron la temporada anterior. De derrotar el Giovanni, que te dé el Kiogre oscuro. Que, de hecho, yo ni la hice, me parece. Si no estoy mal, no lo tengo el Kiogre oscuro. Así que me da un poco igual, sinceramente, a mí en lo personal. Pero, bueno, si lo quisiéramos llevar en la Liga Super, sepan que está en 573. No hace la gran cosa. Le gana a Talofle, Skarmorik, Liga oscuro, Bastion, Stunfi de Galar. Pero más de eso, más de ahí no pasa, ¿no? Porque aparte pierde contra Lantur, Ligiton, Azumar, Rwishkar, Anihilay. Posques que se ven demasiado en la Liga Super. Así que, Kiogre, en la Liga Super, esta no es tu liga, básicamente. Así que podemos ir pasando de la Liga Super, no es la gran cosa. Vamos a pasar a la Liga Ultra, que lo tengo acá. También están puestos 446 y 475. Tampoco es que haga demasiada cosa en la Liga Ultra. No hace casi prácticamente nada. Nada, el Kiogre, pero le gana a Charizard, a Charizard oscuro, Stilix, a Drapion, es que le dirige. Al Giratina Alterado, Polibra de Virizion, Gresselia y Talofle. También, Pokes que se ven muchísimo en la Liga Ultra. La verdad que no es la gran cosa Kiogre en Liga Ultra. Así que, nada, vamos a pasar a la que de verdad realmente sí vale la pena, que es la Liga Master. La Liga Master ya les voy adelantando, que acá ni siquiera lo voy a tener que buscar porque está bastante, bastante cerca. Pero tenemos acá top 24 al Kiogre. Kiogre, iba a decir Kiogre primigenio, pero no sé, Kiogre. Y le gana a Landorus, a Excadrill, a Mewtwo, a Lugia, a Juego Pokés, que sí se ven mucho en el meta de la Master. Así que, interesante. Pergunta a Secron, Dragonite, Dialga, Giratina de origen y Sigar de forma completa. De hecho, es su mejor escenario, Kiogre en la Master es lo mejor que pueda haber. Es muy tanque, le gana muy buenos Pokémon. Tiene unos stats, pero zarpados en los de 9, 204, 284. Quizás la vida un pelín baja, pero aún así es muy, muy, muy bueno. Ya que aguanta muchísimo. Ataca, aguanta los cargados bastante bien. También le mete presión con los ataques básicos, ya que tiene cascada y las cascadas de Kiogre pegan una guarangada. Mete presión en los escudos, de 5 cascadas podemos tirar un surf. Y lo malo que es inflexible por varios tipos del meta que hay actualmente, ¿no? Bueno, aún así, Kiogre siempre es una muy buena opción para llevar en Liga Master. Y también acá nos dice también de Pipipo, que yo siempre lo muestro por las dudas, ¿no? Cómo hacer nuestro equipo con Kiogre en este caso, ¿no? Acá nos puede recomendar su gesto tip, significa acá que equipos recomendados, ¿no? Para armarte con Kiogre. Y esto está bueno tenerlo en cuenta también, por si no sabés hacer un equipo, lo que sea, te recomienda estos pokés como para decir, bueno. Mete a Kiogre y mete dos de estos de acá y ya está acá, por ejemplo. Puedes meter, no sé, si tiene a Saigar, si tiene la suerte de tener a Saigar, puedes poner a Saigar con Palkia y con Kiogre atrás. Podría bastante bien, por ejemplo. O Kiogre y Sigarde y Dragona y Doble Dragón. Cernas con Palkia y Kiogre. Se puede ir viendo esto, ¿no? Pero en sí, para la Master Cup está muy bueno el Kiogre. Pero muy bueno, ¿eh? Después, como atacantes de raid, acá vamos a volver acá. Como atacantes de raid, que esto lo tuve que haber dicho antes, me parece. También son buenísimos como atacantes de raid. ¿A dónde está el ataque? Acá, acá. Tiene ataques de 290, 223 y 22500, o sea, 225 de vida. Son excelentes pokés. ¿Dónde está el máximo CP? Que no lo encuentro. CP máximo, 15, 15, 15. No, no estaría encontrando. En fin, no estaría encontrando en cuánto maxearía en esta página. Pero aún así, Kiogre, tanto Kiogre como Groundon primigenio, cualquiera de los dos, o las versiones comunes sin ser primigenio, son excelentes pokémons para tener en gyms y raid también. Para poder bajar gimnasios, para poder participar en incursiones, para todo eso. O sea, en resumen, ¿vale la pena Groundon y Kiogre primigenio hacer el raider y poder farmearte algunos buenos? Sí, vale completamente la pena, ya que se usa en prácticamente el meta de Master y en gyms y raid. Así que yo les recomiendo que si pueden ir a salir a jugar, por lo menos hacer las 5, 6 o 7, o las que puedan hacer de Kiogre. Y después si les sale malo, se lo intercambian, pim, y tienen uno con suerte. Y así poder tener un gran, gran pokémon. Unos gran, gran pokémones. Así que chicos, nada más por hoy. Más tarde, no sé qué haremos, mañana no sé si hará video, pero recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Y nos estaremos viendo en la próxima. Bye.